El pasado 10 de diciembre de 2020, el señor Alejandro Nieves fue arrollado por una camioneta que era conducida por William Dangón, el palomo. Ha pasado un año y el señor Alejandro está a punto de perder su pierna. Yo le escribo al señor William, a veces para esas cuestiones le paso las órdenes médicas, por lo menos la autorización que me dieron con el médico especialista del dolor, Pabu Caramanga. Yo se la notifique a él, le pasé la historia clínica y la autorización y lo que me respondió fue ¿Qué quiere usted con eso ahora? Me llamó para decirme que qué quería. Sí, es correcto. Entonces ellos, el abogado, y ellos dicen que hay que entenderlo porque él está sufriendo una crisis de nervios, que él está esto, si él está enfermo, él lo estaría mucho antes de este accidente. ¿Ve? Que no vayan a agarrarse ahorita de que él se enfermó, fue a raíz de mi accidente, porque él lleva procesos médicos mucho antes de este accidente, ¿oyó? Y bueno, el abogado pues, ayer me dijo que empalmara eso de abogado a abogado, le dije sí, porque el señor William, no, que tienen que llevárselo, a él se lo llevan los fines de semana para su finca, para Urumita y lo traen los lunes, porque está sufriendo mucho a raíz de esto, pero si estuviera sufriendo, ya me hubieran buscado una solución para ellos aliviarse y aliviarme yo, como se los propuse. Vamos a solucionar esto y quedan ellos tranquilos y quedo yo tranquilo. ¿Por qué? Porque no vaya a creer que un año largo, tirado en esta cama, a conforme estoy yo, eso no es felicidad, eso es sufrimiento, ¿oyó? Y yo me estoy acabando moralmente y todo, porque es que yo no se me ha borrado todavía el impacto de mi accidente. Y yo, una persona como yo, acostumbrada a trabajar y ayudarle a la comunidad, me siento incómodo ahorita encerrado en cuatro paredes que no pueda valerme ni por mí mismo. El paciente sufrió un accidente en diciembre del 2020, una fractura abierta de la tibia izquierda, que fue intervenida inicialmente con tutores externos. Posteriormente, en julio del 2021, le retiraron los tutores externos, le colocaron una placa en la tibia. A los dos días de colocarle la placa, ocurrió una complicación que se llama una deicencia de la herida. La herida se abrió y quedó la placa y el hueso expuesto y secundariamente se presentó una infección. Yo lo vi a él en el mes de septiembre del 2021 en mi consultorio con la placa expuesta con una infección larvada, como decimos nosotros, de la pierna. Yo solicité una tomografía para saber cuál era el estado de consolidación del hueso. También pedí la autorización para hospitalizarlo para hacer un tratamiento de urgencias que consiste en, primero, un lavado quirúrgico, toma de muestros para definir qué antibiótico hay que dar y por cuánto tiempo con el concurso del infectólogo. El paciente no lo volví a ver. Me enteré recientemente de que le solicitaron, que le hicieron una cirugía hace unos cuatro días. Me llama la atención que no se hicieron los exámenes que yo había solicitado. Es decir, no se hizo la tomografía previa para saber cuál es el estado de consolidación del hueso. Segundo, no se hicieron toma de muestras de cultivo y antibiograma, sino que se realizó directamente el colgajo. Hacer un colgajo sobre un terreno infectado expone a que el colgajo se infecte y se pierda toda la cirugía. El señor Alejandro Nieves fue atropellado por el señor William Dangón y hasta el momento la fiscalía no ha adelantado los procedimientos que se deben llevar en este proceso, perjudicando al señor Alejandro Nieves, ya que no se ha presentado acusación contra la persona que lo atropelló, habiendo pruebas en el proceso, ya que el señor William Dangón concilió con los otros afectados, ya que el señor William atropelló a tres personas que se encontraban parqueadas en la clínica Laura Daniela el 10 de diciembre del año 2020. En ese sentido, pues la fiscalía ha demorado, como está visto a nivel nacional, que incluso en casos de mayor importancia, no hacen lo concerniente y dejan pasar el tiempo y afectando a las personas en la parte procesal. En cuanto al señor William Dangón, el señor se encuentra respondiendo por parte del salario del señor Alejandro Nieves, que se encuentra hoy ya casi inválido, pero pues sí existen algunas falencias en que hay cosas que el señor le mandan que no tienen con qué comprar y se acude a ellos y pues sí hay demoras porque no se lo llevan a tiempo y esas cuestiones, pero sí ellos se encuentran respondiendo por parte del salario del señor Nieves. Se podría arreglar el problema siempre que la fiscalía tratara de adelantar con más celeridad el proceso para que se diera una conciliación entre las partes y se saliera a ver cómo se le debe rezarse en todos los perjuicios al señor Alejandro Nieves. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri, y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.